Vamos hermano, lograste el sueño de tu vida, carajo Lo lograste, papito Que ídolo Andresito, carajo Su primer vuelo que va a salir solo Está por ingresar, a pista Vamos, campeón Ese es mi hermano, carajo El que cumple su sueño, vamos Hoy es el día más feliz de nuestras vidas Más que no lo escuchen los hijos, si no nos van a reventar Bueno, el segundo día Ahí se va, ahí se va, ahí se va Se va, se va, se va, se va Vamos, carajo Se fue, se fue Si, maestro Se fue nomás Vamos a interrumpir y volvemos Con su vuelta No, 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 no